Cletofílicas y cletofílicos hoy les voy a compartir unos trucos para cambiar los pedales de su bicicleta. Lo primero va a ser demostrarles hacia qué lado se afloja y hacia qué lado se aprietan los pedales de bicicleta, porque eso causa un poco de confusión. Lo segundo qué tipo de tornillos se utilizan para el anclaje a la biela y por lo tanto qué llave necesitamos, así que vamos a eso. Y bueno, lo primero, los pedales, el pedal derecho se afloja como cualquier otro tornillo, hacia el lado izquierdo se afloja y hacia el lado derecho se aprieta, pero el izquierdo es lo contrario, se afloja hacia el lado derecho y se aprieta hacia el lado izquierdo, esto nos causa confusión como usuarios. Entonces el primer truco o consejo que yo les quiero compartir es que siempre se guíen de la siguiente manera. Los pedales, cualquiera, el derecho o el izquierdo, siempre se va a aflojar en sentido de la llanta trasera, hacia allá y se va a apretar en sentido a la llanta delantera. Da igual de qué pedal estemos hablando. Vamos a girar la bicicleta y les demuestro lo mismo. Cambiamos de pedal y lo mismo, se aprieta hacia la llanta delantera y se afloja hacia la llanta trasera. Estoy tomando como punto de referencia que la llave entra de esta manera, con el mango hacia arriba. Claro que ya que tengamos en mente hacia dónde vamos a aflojar o apretar el pedal, nos podemos apoyar de diferente manera. Colocando la llave quizás en una posición horizontal, que es lo más recomendable. Ahorita les muestro cómo apoyar, cómo lograr el mejor punto de apoyo para aflojar el pedal. Bien, entonces lo primero es identificar qué tipo de tornillo es el que está utilizando mi pedal. En este caso tenemos un tornillo que emplea una llave inglesa y el acceso a ese tornillo es por la parte externa de la biela o brazo. Para este caso vamos a emplear una llave inglesa o de este tipo. Esta es especial para pedales de bicicletas y la puedes conseguir en tiendas, en talleres de bicicletas o en estuches, kits de herramientas. Abajo te voy a poner unos links donde puedes conseguir unos. O en su defecto puedes emplear una llave ajustable, aunque la fuerza que transmites es un poco menor y si vas a emplear una de estas, consigue una que tenga un mango largo. Entre más largo mayor el punto de apoyo. Esta la medida es de 15, es una llave del número 15, es la que emplean la mayoría de los pedales. Para el caso de los tornillos hexagonales o para llave allen utilizamos una llave allen de 6 milímetros. Esta es una llave convencional de las que vienen en los estuches de llaves allen que consigues en cualquier ferretería. O una de este tipo que es de las que vienen en los kits de herramientas para bicicleta, que lo mismo pueden ver, es mucho más largo y nos permite un mejor apoyo. Ahora si vamos a aflojar el primer pedal, que es el pedal derecho. Así que siguiendo la primera instrucción, lo vamos a aflojar hacia atrás, hacia la llanta trasera. Recomendable poner las bielas en posición horizontal y de preferencia el pedal derecho al frente. Con la mano izquierda vamos a agarrar, a tomar la biela izquierda y hacer fuerza hacia arriba y con la llave colocamos y tiramos hacia atrás como quedamos. Es fuerte y listo. Ya quitamos el pedal del lado derecho. Ahora vamos a voltear la bicicleta y quitar el del lado izquierdo. Vamos a repetir la maniobra llevando la biela hacia el frente y colocando nuestra llave. Y tomamos ahora con la mano derecha y jalamos hacia atrás. Ahí está. Este estaba mucho más apretado. Y bueno, hacia atrás. Ya está. Y ahora les voy a mostrar... Bueno, es lo mismo con la llave Allen. Ahorita les muestro cómo se accede a la parte de atrás. Ahora vamos a quitar unos pedales de llave hexagonal con el acceso por detrás de la biela. Aquí otro consejo que les comparto es si tienen una bicicleta con una multiplicación de dos platos o tres, pongan la cadena en el plato más grande porque esto les va a dar protección en caso de que golpeen con la mano la estrella, la multiplicación. Pues sus dientes están muy afilados por el contacto constante con la cadena y se pueden lesionar. Entonces pongan la cadena hasta arriba. Ahora vamos a meter la llave hexagonal en la parte de atrás de la biela. Aquí encuentran. Así va a quedar. Y vamos a hacer lo mismo que con la otra. Vamos a poner las bielas en posición horizontal. Y voy a hacer palanca con la llave y vamos a jalar con el brazo derecho la biela contraria hacia arriba. Y jalas con mucha fuerza. Está bastante apretada. Para colocar los pedales nuevamente no es necesario hacerlo con muchísima fuerza, con fuerza excesiva. Solamente al llegar al tope empujas un poco más y listo. Algunas guías de mecánica te dicen que una fuerza aproximada de 14 kilogramos que eso les puede servir de referencia. Abajo en la descripción del video les dejo algunos links sobre herramientas donde las pueden conseguir. Son las que yo utilizo y si les parecen buenas pues ahí pueden conseguirlas y también de lubricantes. Muchas gracias. Ojalá se suscriban al canal. Voy a estar subiendo videos más seguido. Así que nos vemos por acá. ¡Gracias! ¡Gracias!